¿Qué es la enseñanza musical? Mi opinión personal es que vivimos en una sociedad muy individualista y la enseñanza musical en general me parece que es muy individualista, no solamente en el mundo del canto, en el mundo de los instrumentos, cuando uno va al conservatorio parece que le preparan para ser solista, pero da igual que seas cantante o que seas violinista o clarinete, entonces hay poca conciencia de que la mayoría de la gente que entra a estudiar en un conservatorio si acaba trabajando en un futuro de músico, que eso está por ver, va a ser cantando en un coro o tocando en una orquesta, porque ¿cuántos solistas salen por conservatorio por generación? Es que ni siquiera uno, entonces ¿no cree que debería hacerse algún esfuerzo por cambiar esa visión que se tiene de que todos tenemos que estar preparados para ser solistas? y quizá desde bien jóvenes imbuir la idea de que la música es algo que se hace en grupo, que no es cosa de individuos, sino del conjunto. La carrera de un músico, más de un instrumentista que de un cantante, está integrada por materia, por ejemplo, como la música de cámara. Entonces, ¿para qué existe esta materia? Para enseñarle a escuchar y a compartir, ya sea una simple sonata para violín y piano, o un terceto, un cuarteto, quinteto, sexteto, sexteto, o sea, la música de cámara es fundamental para el instrumentista. En ese punto tenemos un espacio aún sin cubrir en la parte vocal, porque raramente se va a encontrar usted con una escuela donde al estudiante de canto se le obligue a hacer cuarteto o a cantar dentro del coro. Ahí yo creo que necesitaríamos también insistir un poco más en la parte académica del canto. Quizá no haya suficientes escuelas, quizá no haya suficientes maestros, los coros normalmente están formados por, me refiero a coros de aficionados o coros de iglesias, están formados por gente sin educación técnica vocal. Entonces, la calidad de esos organismos no se puede comparar nunca con la calidad de un coro como el del teatro o los coros que conocemos en Madrid profesionales. Se supone que dentro de un coro profesional existen las exigencias. Dentro del coro de la iglesia o de un club o lo que sea, lo que estamos tratando de hacer en esos casos es integrar a la gente para que participe en esa actividad comunitaria. Pero son dos niveles completamente diferentes. Estamos hablando del estudiante de canto a quien se le está indicando que entrar en un coro sería perjudicial, por ejemplo. Y repito otra vez lo que ya dije antes, la actividad comunitaria para el cantante le va a enseñar a escuchar, que es fundamental. Sí, sí, exactamente igual que podría hacerse quizá un repertorio de madrigales o de música más antigua donde la música vocal a capela es básica para enseñar a escuchar. Esa es una formación que yo echo bastante de menos. Falta de las escuelas de música, falta. Y yo he estado en escuelas de música importantes donde he realizado mis estudios de posgrado en Estados Unidos, en la Universidad Católica de Washington, donde tenía su coro y donde participaban los estudiantes de canto. Pero yo hice la carrera como pianista en el máster en acompañamiento y luego el doctorado en música de cámara. Ya me alejé del canto, pero en la primera parte de la carrera acompañaba a cantantes. Pero nunca tuvimos la clase de música de cámara vocal. Jamás. Jamás. Siempre era acompañar arias o música de cámara. Se sobreentiende lead. Pero eso no es suficiente. En cambio, el gospel en Estados Unidos enseña lo que no hacen las escuelas clásicas de canto. Escuchamos cantar cinco cantantes, un gospel a cinco voces, maravilloso. Es como estar en una iglesia en Moscú y escuchar música eslava por cinco solistas que cantan como si fueran uno solo. Bueno, esa parte está ausente todavía en nuestras escuelas de canto porque, repito, no lo he visto en ningún sitio. Este, por ahí va errado el camino. El solista es solista y el coro, bueno, puede ser una salida laboral. Puede ser una salida laboral. ¿Nada más? Sí, sí, yo de hecho a mí me sorprendió. Tuve una ocasión en Londres, ¿no?, de una escuela de jazz. Y en esa escuela de jazz todos los que, fuera cual fuese el instrumento que tocaban, hacían canto, ¿no?, e improvisaban. Entonces se juntaban y era realmente increíble porque veía a esa gente que no tenía formación técnica vocal, pero sin embargo, claro, la capacidad para improvisar con la voz sobre cualquier pieza dada, ¿no? Y yo lo pensaba, digo, yo creo que junto, me junto con cinco o seis amigos de la escuela de canto y no somos capaces de hacer esto. No somos capaces de, porque en el fondo nos falta un poco la parte musical del aprendizaje, sí, la técnica, sí, la técnica. Pero, claro, estás acostumbrado a, como ha dicho antes, ¿no?, vas al repertorista, tienes a un músico profesional que te acompaña, que muchas veces te tapa los errores, que te sigue, que... Entonces, falta quizá eso, falta quizá eso que comentó antes, ¿no?, de que en el coro se aprende a escuchar. Es algo muy importante. Yo, como una broma, que hay que siempre mantener el espíritu de trabajo lo más productivo posible, y yo les digo siempre, miren, si quieren cantar solo, hagan la carrera de solista, pero no en el coro, ¿no? No en el coro, en el coro hay que escuchar. Y así se... Curiosamente, se... cambia el repertorio. ¿Por qué? Dentro del coro tenemos que cantar tanto el repertorio liviano como el repertorio pesado. La sonoridad del coro cambia completamente en el momento que cada uno de los integrantes comienza a escuchar. Se puede trabajar con el coro de una manera en la cual uno los deje libremente cantar sin escuchar al resto de la comunidad. La sonoridad será completamente diferente, pero es como cambiar un chip. Cambia en el momento. Ellos hacen clic y la sonoridad del coro se cambió completamente. Se armonizó, porque es lo más importante, encontrar ese balance entre las cuatro voces, no eliminar la melodía por una voz armónica que esté cantando por encima de esa melodía. O sea, construir la arquitectura con melodía bajo y relleno armónico. Y esto no se puede discutir nunca. Son los planos sonoros, que a veces se sienten invertidos, no solo en el coro, en la orquesta también. Y entonces está todo esto invertido, está todo muy confuso, no se entiende. ¿Falta de qué? Falta de audición, falta de audición interior, falta de escucha, de compartir con los demás la música que uno realiza. Ese es un punto estratégico muy importante. Sí, pero también es muy importante en esta parte de la conversación subrayar la importancia de la buena técnica que debe tener un cantante de coro, porque en el repertorio tal y como están los programas de teatro podemos pasar de una ópera de Händel a una ópera de Schoenberg en 20 días y evidentemente eso requiere un esfuerzo técnico, requiere un esfuerzo... Y el coro no lo puedes escoger. Ese repertorio no es para mí. Entonces, en el mismo ensayo nosotros pasamos de realizar Durandó de Puccini y luego Idomeneo de Mozart. ¿Los vamos a cantar igual? No se puede cantar. Entonces, cada uno reduce. Es una frenada de emergencia. Reduce totalmente la tonicidad muscular, el volumen. Porque un forte es siempre relativo. Todo es relativo. El forte es un forte en Mozart diferente a un forte en Bizet o un forte en Puccini. Y siempre vamos a ver la palabra, la letra F. Siempre vamos a ver la sigla F, pero son completamente diferentes. Y cuando uno invade otro repertorio, es calamitoso. Bueno, pues ahora para finalizar la entrevista, a mí siempre me gusta hacer una pregunta final a todos, por igual, que consiste en lo siguiente. ¿Qué consejo le daría a usted a un joven que esté empezando a cantar, que esté empezando la carrera o que quiera empezar a estudiar? ¿Un consejo que nunca le dieron a usted en sus inicios y que quizá cree que es imprescindible dar? Bueno, es difícil la tarea de aconsejar y mostrar cuál puede ser el mejor camino. Consejo para un cantante. Bueno, debe disponer, yo creo que el momento en que una persona decide estudiar canto es porque siente que la naturaleza ha sido generosa con él o con ella. A partir de ese momento, que abre la boca y canta, emite un sonido, además que le guste emitir ese sonido, el primer paso es encontrar un maestro. Un maestro que le muestre el camino a recorrer. Ese es todo el secreto. El maestro puede enseñarle a recorrer 100 metros y luego puede ser que le diga, mira, a partir de estos 100 metros yo ya no puedo guiarte y tienes que buscar a alguien que continúe adelante con ese trabajo. Enseñarle a escuchar, ya hemos hablado durante toda la charla, de que es importante escuchar, no solamente emitir un sonido. Pero la guía técnica y espiritual es muy importante. El cantante es un instrumentista que siempre debe ser escuchado por alguien, porque es importante. La guía es lo mejor que se me ocurre aconsejar. Luego, desde el punto de vista del mercado laboral, sin temor. Si realmente necesita de un trabajo, porque puede ser que no sea necesario, disponga de las condiciones económicas... Por desgracia no suele ser lo habitual. Pero bueno, si necesita de un trabajo, que no tenga miedo de entrar en un coro. El coro no perjudica la voz, al contrario, le ayuda a desarrollar más sus condiciones musicales, porque enseña a escuchar. Entonces, el coro es una salida desde el punto de vista laboral. Sí, además es una salida perfecta, es decir, tampoco estás en una mina picando piedra... Absolutamente, este trabajo no mata. Al contrario, hay algunas ideas, algunos ideólogos que dicen que más de media hora por día no se debe cantar porque se fatiga la voz. Error total. Alfredo Krauss no marcaba nunca. Marcar significa cantar sin voz, ¿no es cierto? Cantar con todo menos la voz. Pues él no marcaba nunca y nunca estaba cansado. Además de un estado físico, que eso sí es importante. También ese consejo hay que darlo. De mantener un estado físico sano y muy disciplinado. Eso es importante para el canto. Por supuesto, no fumar, no realizar tareas, por ejemplo, gimnasia o ejercicio físico que sean demasiado pesados, levantamiento de pesa, físico-culturismo en general, olvídelo. Muy bien, son cosas que parecen obvias, pero conviene recordarlas. No, no, porque siempre hemos visto el caso de aquel que tenía un físico atlético, pero era muy duro para cantar. Y la voz, y sin embargo, la figura de un regista en el escenario era maravilloso, pero muy duro para cantar. He tenido un colega, yo, barítono bajo, levantador de pesas, que también durísimo. Entonces ahí hay que tener un poco de... Sí, vamos, y luego está el caso contrario, luego está Pavarotti, que es como el caso opuesto, a decir, no hace falta hacer deporte, no hace falta cuidarse... Pero Pavarotti se acostaba en el sur y cantaba un rey natural agudo. Sí, Pavarotti hay uno, no hay más. Claro. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por su tiempo, y esperemos que sea interesante para nuestros espectadores. Constructivo y a sus órdenes, para lo que sea. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.